Música Hablamos de Pisces, de mi vida y mi corazón Sacamos una carta, ¿verdad? Para los piscianos en el día de hoy Y fíjense muy bien 6 de oro 6 de oro es una carta donde dice que El cosmos, el amor Estamos hablando así de ciertas confabulaciones Ahí en contra tuya Pero puede ser por un chisme Puede ser por una calumnia Oye Cuidado con esto, con una amistad Con una mujer Que por un momento fue tu amiga Compartieron juntos Muchísimas cuestiones Y de repente Se nos volteó Y ahí es donde empiezan las cosas Mira, yo no sé si vamos a estar peleando por una relación Por un amor Por un hombre O por una mujer Bueno Esto sucede en muchas circunstancias Pero no estés ciega No estés ciego, por favor Busca la forma y la manera De Deshacerte de esa mala energía De esa envidia El resultado lo vas a ver hoy Mira Un punto muy clave para ti Es que tus sentimientos Estén enfocados A una nueva persona A una nueva pareja Y siempre Poco a poco No todo un solo día A veces estamos así como muy enfocados De que Ya llegó la pareja de mi vida Me voy a casa mañana No, no, no No estés pensando en eso Yo creo que debemos pensar más bien En fortificarnos En conocernos No pierdas el control de tus emociones Sería una parte muy importante Y que yo creo que debe prevalecer En este instante Hola queridísimos amigos Soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse En nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior ¡Suscríbete al canal!